Jalones, constantes agresiones y hasta escupitajos lamentablemente se han convertido en parte de la labor cotidiana de los agentes de recaudación del peaje Limexpresa. Según las estadísticas, mensualmente se producen hasta tres agresiones contra los trabajadores. Estamos registrando un promedio de tres agresiones por cada mes y en lo que va del 2021 ya hemos tenido dos agresiones por jalón de brazo y un último evento que se produjo el primero de febrero que fue un escupitajo. El último caso se presentó el primero de febrero cuando un conductor se negó a pagar el servicio y lanzó un escupitajo. El conductor de este vehículo hasta el 31 de diciembre del 2020 contaba con un beneficio de exoneración. Este beneficio concluyó el 31 de diciembre del 2020 y bueno, este conductor no estaba conforme con esto. Finalmente pagar el peaje y al momento de retirarse es que hace este acto de escupirle. Hecho que ha conllevado a Limexpresa a iniciar acciones legales para salvaguardar la integridad de los agentes de recaudación, sobre todo dentro de esta pandemia de COVID-19. No queremos que este tipo de situaciones queden impunes. Lo que procedimos a hacer fue enviar una carta notarial a la empresa propietaria de este vehículo para que nos ayude con la identificación del conductor. Adicionalmente nosotros hemos asentado una denuncia por esta agresión que sufrió nuestro trabajador. Asimismo se pudo constatar que algunas personas no utilizan la mascarilla incumpliendo las recomendaciones para combatir el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!